Desde la ciudad donde hay más mujeres en zapatillas que comiendo quesadillas, Hollywood California llega, Noches con Platanito. Hoy nos acompaña la gran estrella, María Elisa Camargo, de la serie Chicago File, Dora Madison, The Unforgettable, E.J. Bonilla, y el momento musical, Grupo Dueto Consentido. Y aquí está el único plátano que te pica en los ojos, pero con pura risa, Platanito Show. ¡Muchas gracias, público! Gracias por tanto cariño, muchísimas gracias. Gracias, de verdad que gracias por tantas porras, tantos aplausos, y un beso de costa a costa. ¡Eso! ¿Saben qué? Ustedes diviértanse porque yo vengo de malas. Ahora sí que no me aguanto. ¿Se han cabritado? No, no me aguanto las ganas de hacer pipí, güey. No, pues claro, pendejo, vengo enojadísimo, güey. ¿Y eso? Pues fíjese que mi mujer me reveló algo que me sacó muchísimo de onda, güey. No me digas. ¿Qué? Me contó que le pagó al jardinero 5 mil dólares para que el jardinero no me dijera que se acostaba con ella. No, pues debes de estar enojadísimo con tu mujer. No, con mi mujer no, con el jardinero, güey. ¿Y qué? Fíjense, se la parcha, le saca 5 mil dólares y el cabrón no le poda el arbusto a mi vieja. ¿Y eso qué es jardinero? Pero ¿saben qué? Que no me enojé tanto con mi vieja porque yo también tengo un secreto. Ah, sí. Aparte, es un secreto que nadie debe saber porque haría mucho daño. Ah, que lo cuente. No, no. Que lo cuente. No, porque puede causar muchos problemas, güey. No, me puede meter en problemas con mi vieja. Sí, y con mi esposa también. Bueno, está bien, se los voy a contar solo porque me están pidiendo. Fíjense, pero no así, con música de suspenso. A ver. Fíjense, fíjense que yo tengo... ¿Qué? No, mejor no. No, mejor me quedo como Cristiano Ronaldo, el futbolista, güey. Sí, que nunca se va a saber su secreto, güey. ¿Cuál secreto? Ah, pues ya ven que anda estrenando novia, ¿no? Pues a su novia ni la ve. Es más, sus días de descanso los pasa solo con su amigo el marroquí, el luchador este profesional que se llama Bad Harí, güey. Dicen que son inseparables. No, de verdad, miren. Y si es verdad, el secreto que guarda Cristiano es que anda haciendo su luchita con el luchador. ¿En serio? No, y dicen que a veces echan dos de tres caídas y sin límite de tiempo. No, hasta se hacen el candadito y todo. La hurracarrana. Oye, ya que le confíes a Cristiano a su novia, ¿no? Sí. Oye, no le vaya a pasar como al otro actor, ¿cómo se llama? El Charlie Sheen, güey. Ah, sí. Oye, ya ven que durante años guardó el secreto de que estaba enfermo, ¿no? Ajá. Sí, dicen que tiene VIH. Ah, yo tengo VIH, sí. No, pendejo. VIH, sida. Aparte ya ni VIH. Eres antiguo, güey. Pues ahí la tengo. Ay, Villalpando. Ahora, ¿qué no ves que todo es online? Eso sí. Bueno, fíjense que el revelar este secreto ocasionó que una de sus exparejas hasta lo está demandando. Ay, güey. Pero fíjense que Charlie Sheen tuvo la culpa, ¿eh? Sí o no, público. Siempre estaba en el desmadre. Se metía con todos, con todas, se metía con cualquiera. Bueno, hasta contrató a sus hermanas, Villalpando. Sí, está bien enfermo. Sí, ¿verdad? Sí. Y lo digo que está bien enfermo por echarse a tus hermanas. Están horribles, güey. Oigan, no, no, no. Pero espérense. Otro que no van a creer también. ¿Quién creen que guarda un secreto acá bien cañón? ¿Quién? Juan Gabriel. ¿Juan Gabriel? Sí. Él guarda un secreto que fue soldado. ¿Soldado del ejército? No, soldado de las nachas, güey. Sí, güey. Imagínate. Dicen que de grande duele bien gacho, ¿no? Sí, duele bien gacho. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué dices? No, no, yo no dije nada. Ahorita voy a contar eso de ti, Villalpando. ¿De qué? No, no. Sí, es de que Villalpando le gusta. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué? Eso que quede acá. ¿Qué vas a contar? No, pues si no quieres, échale, échale, échale. No, ya está bien. No, échale bien, échale bien. Échale bien. Porque la cosa estuvo bien dura, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo bien dura. No, y ¿saben qué? Y sin pelos en la lengua les voy a decir un secreto. ¿Cuál? Venga, ya comienza Noches con Platanito. ¡Uy! Amigos, qué bonito programa tenemos el día de hoy, Villalpando. Dígense que hoy nos acompaña una talentosísima actriz que ha sido protagonista de muchísimas novelas. Está la hermosa Marielisa Camargo. Con ella voy a jugar algo bien divertido. Te lo hundo y te mojas. ¡Ah, me encanta! Ay, sí, dime. A ver, ¿quién termina más empapado? Ojalá sea ella, tiene un cuerpazo. ¡Ah, divino! ¡Inche viejito caliente, güey! También viene de la serie Chicago Fire la hermosa actriz Dora Madison. Y de la serie Unforgettable viene E.J. Bonilla. Con ellos vamos a jugar trenes que comer, Villalpando. Y en la música tendremos a un dueto bien chipocludo. Sí. ¡Grupo Dueto Consentido! ¡Eso! Que nos van a tocar su tema, el Rolex. ¡Ay, güey! Oye, fíjate, Villalpando, que es bien sabido que las mujeres y los hombres siempre pensamos totalmente diferente, ¿no? Eso sí, ¿eh? Sí, y hoy quiero demostrarles que sin duda esto es verdad. En esto que se llama Disparejas. Son parejas, mis parejas, disparejas. Fíjense, vamos con la primera. Fíjense la fotografía. Véala muy bien, Villalpando. Ajá. Ok, aquí ella está pensando, me encanta cenar acostada con mi esposo. Ajá. Y en cambio, él está pensando, yo quería que nos atascáramos en la cama, pero no así. Ajá. ¿Qué otro bol? Sí, güey. Ajá, señora. Ajá, señora. No, chécate esto, güey. Mira, ¿quién no ha pintado con su pareja? Claro. Mira, ella está pensando, redecorando nuestro nidito de amor. Ajá. Y en cambio, él está pensando, le dije que quería mojar la brocha y se trajo el rodillo. Ajá. 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 Ay, mira, Villalpando, aquí la chava está pensando, güey, no es muy guapo, pero es todo un caballero. Ajá. Y él está pensando, a ver si con otro litro de cerveza la veo menos fea. Ajá. Ajá. Si está re Federica, ¿no? Ajá. Es que luego usted hay que tomarle para ver las guapas, güey. Sí. Ajá. Sí, yo a tu vieja siempre que la veo me tengo que poner jarra para verla. Es una de tequila. Yo también. Ajá. Ajá. Mira, Villalpando, ve esta, aquí la guardia está pensando, disfrutando juntos cada detalle de la vida. Ajá. Y él está pensando, esta pelotita se parece a uno de mis kiwis. Ajá. Ajá. Fíjate, te gusta pescar, ¿no? Claro. Ajá. Fíjate, aquí ella está pensando, qué romántico es pescar juntos. Ajá. Ajá. Y él, aquí él está pensando, aquí traigo el gusano para tu huachinango. Ajá. Ay, mira, qué románticos. Ajá. Ella está pensando, ay, es tan tierno que me dé de comer en la boca. Ajá. Y él está pensando, después de estas moras, le doy la banana. Ajá. Y mira, vamos con la última. Ajá, esta me encanta Villalpando. Ajá. Mira, junto a la chimenea, bien románticos. ¿Qué están pensando? Y fíjate, aquí ella está pensando, me encanta que me sorprenda con un buen café. Claro. Claro. Y él está pensando, oye, esta receta me la pasó Bill Cosby. Bill Cosby. Ajá. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y mi siguiente invitada es un bombón de mujer. Guapís. Ella ha sido estrella de telenovelas, porque el amor manda en otra piel y, bueno, y recientemente bajo el mismo cielo. Recibamos con un fuerte aplauso a la bellísima María Elisa Camargo. Gua know. De verdad, Zebra, de verdad. ¡Bildon Viva! ¡Qué hermosa mujer! Y qué cuerpazo tiene. Yo te tengo que decir guineíto porque yo nací en Ecuador, entonces... ¿Y cómo es? Pues Platanito es guineíto en Ecuador. ¡Hola, guineíto! Guineíto show. Guineíto show. Esto es noches con guineíto. Con guineíto. Hoy es guineíto. Yo te tengo que decir mamasquita. Ay, ya pasó. Ya hasta se amalborotó el guineíto. Esto lo ve mi papá, hombre. Oye, qué guapa estás. Muchas gracias. Es porque estoy contenta. No, nosotros más contentos de tenerte aquí. Pero a ver, cuéntame algo. Tú sufriste mucho cuando eras niña, ¿no? Sí, bueno, no sé si lo llamaría sufrimiento porque sería injusto porque tuve una infancia muy feliz. Soy hija única. Mis papás me quisieron mucho, me dieron mucho amor. Pero sí, ¿sabes esto que se puso tan de moda que se llama el bullying? Pues yo. Yo fui víctima de aquello del bullying. ¿Por qué? Porque... Ay, no sé. Porque era patito feo. ¿Ves esa etapa? ¿Cómo fue patito feo? ¿Quién era patito feo tú? Yo traía, ojo, traía los dientes separados hasta acá. Uno de ellos con una mancha amarilla que por un accidente de chavita. Un lunar aquí gigante que no era así como que me viera muy Cindy Crawford, que tú digas. La frente gigante. ¿Ves esa edad del burro cuando todo como que se está poniendo en su lugar? Uniceja. Y mi mamá, no quiero empezar a hablar de mi mamá porque no paro. Pero a ella no se le daba eso de la peinada y demás. Entonces decidió cortármelo casi, casi como el tuyo. El honguito que le decían noche entero. ¿De honguito? Y mi papá me crió como el hijo varón que no pudo tener. Entonces yo básicamente me veía como un hombre. Y ni de hombre me veía muy decente. Oye, Marilisa, pero también los años te ayudaron porque de repente te convertiste en un bombonazo. Pues la vida me lo devolvió, pero luego ya me lo devolvió con creces, con unos intereses que ya ni sabía qué hacer con ellos. O sea, sí, sí, sí hubo intereses. Sí, porque de repente todas ya con su formita, con su, bueno, eso le dicen acostumbrador. Este brasier que usaban las chicas cuando apenas estaban empezando, yo no usaba nada. Hasta la hice de niño. El corpiño, ¿no? El corpiño, yo no usaba nada porque no necesitaba, no había nada que agarrar. Pero de repente, como a mis quesas, era como 13, 14 ya tarde, pero ¡boom! Tómalas. Y tampoco está tan padre. No, pues me dice, tómalas yo, pues venga. ¿Pero qué? ¿Te las quitaste o qué? Me las quité. ¿Por qué? Porque era demasiado, oye. Empecé justamente mi carrera para ese entonces y hacía castings para series, digamos, infantiles y demás y literalmente me tocaba envolverme en papel de cocina. Para aplastarlas. Para aplastarlas porque estaba con cara de niña y cuerpo de ya tú sabes. ¿A cuánto te las desinflaste? De a libra por boobie. De a libra por boobie. O sea, piensa, es pesadito lo que me dice. ¿Una manita? ¿Medio kilo? Como así por cada una, sí. Medio kilo es bastante. Antes, antes, digamos, a ver, con la mano, ¿eran así más o menos? No, bueno, tus dos manos me abarcaban una. ¿Para qué te operabas? Esto me decía mi novio del momento, me decía, yo te las cargo para donde quieras y no te las oferta. No, y si se cansa, pues que nos hable y nosotros lo ayudáramos. Mira nada más. Ay, ya, me estoy revolucionando. Oye, pero y tú siendo hombre con boobies, obviamente, yo creo que eso lo utilizas para defenderte de los hombres también porque... Bueno. Y bueno, y también para tener cosas a favor. Sí, obviamente, una como mujer tiene que saber que esos atributos se usan a favor. Yo no lo, digamos, en lugares como las compañías de televisión, no los puedes usar porque si lo llegas a usar, al contrario, cuando yo entré a una compañía de televisión, X, por rellenar espacio, cuando entré a... Televisa. Me dijeron, no, que porque además para mí era completamente nuevo México y demás. Yo venía de Colombia. Este, que no, que muchos pagaban con el cuerpo matic y no sé qué. ¿Te pidieron? No me pidieron, no me pidieron. Te lo insinuaron. Pero la gente, no, 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 los demás me decían, cuidado, que tal, salvo que quieras usar ese como medio de cambio. Y yo literal llegaba a las reuniones con cuello de tortuga acá, como que con el pantalón que más me viera así, chubby, para que ni se les ocurriera entrarle por ese lado. Pero a ellos no les preocupe eso, a ellos te encueran, ¿eh? Sí, yo sé. Y me encueraron, pero no en la oficina. Después en los personajes. Pero no, yo siempre traté de manejar eso con mucha discreción, porque si me dio el lecín. Si no haces eso, es de, va, mamita, pues a ver, te veo, ponga, ponte acá, que te va muy... Ajá, y eso es así, eso es así. A ver, hay que hacer la recreación. No, ya, ya, ya. No, yo no hago tomas dos, no hago tomas dos. Yo soy actriz de única, toma. Oye, pero ¿te consideras una mujer hiper sexy? La verdad, nunca ha sido por ese lado mi onda. Si tú me encuentras en un aeropuerto o ahorita que comprando por allá, siempre me ves más bien, más bien como, como, no sé si descuidada o fodonga sea la palabra, porque tampoco soy una persona sucia, pero sí bien hippie. Entonces sí me ves acá con mi, con mi cosa de la cabeza, me encantan los headpieces, las cosas que se ponen la cabeza. Híjole, amo a las mujeres hippies. Los gorros, la playerita así como que medio... El pantaloncito así que parece más pijama. Soy más... Ay, pa... Me encanta, me encanta, es que... Me encanta, me encantan las mujeres hippies. Sí, yo soy mucho de esa onda. O sea, jamás te vamos a ver vestida así en la calle. Aquí fue porque me mandaron unas especificaciones por correo. Por favor, tres centímetros arriba de la rodilla mínimo, por favor, que se vea un pedazo de por favor, así especificado. Ay, pantalonita, no te hagas. No, pero... Mira, lo agradece el público. Bueno, no es por mí. Una hace caso, una sigue las reglas. Mira, todos los caballeros aquí lo están agradeciendo, ¿o no, señores? Ahí está. Oye, un aplauso fuerte para esta gran amiga, gran mujer, excelente actriz, triunfadora. Oye, pero fíjate, María Elisa, que tengo un estudio donde hago fotografía a varias personalidades. Y en esta ocasión, no sé si te avientes y me des la oportunidad de tomarte unas fotos. Ya estamos aquí ya. Sí, pero es muy profesional, ¿eh? Ok, va. Y es acá medio cachondón. Tú vas a hacer lo que yo te diga. ¿Cachondón? Sí, tú confía en mí. Ok. Ok. Bueno, vas. Bueno, vamos a esto que se llama Álbum Privado de Platanito. Vente para acá. Te sorprendes tendrás y te caras pondrás con el álbum privado de Platanito. Vamos a empezar con la primera, ¿ok? Ok. Entonces, ¿sabes qué? Consígueme una esponjita. Aquí las tengo, Mirita. Ah, exactamente. Un pasito para adelante, por favor. Más adelante, por favor. ¿Por qué esponjita? Ah, estoy bien loco. Me gusta tomar unas fotos así bien raras. ¿Qué hago? Soy como vanguardista. Ah, ya. Entonces, un pasito para acá. Exactamente. Ahora, haz de cuenta que estás así como levantando la esponja, como diciendo, vendo esponjas, vendo... Exactamente. Ok. La mano de abajo un poquito más para arriba, por favor. ¡Ahí! Perfecto, muy bien. Muy bien. Vamos con la que sigue. Imagínate que estás con tu novio, ¿ok? ¿Viste las sombras de Grey? Sí. Haz de cuenta. Vamos a hacer una escena tipo sombras de Grey. No, pero espérate. Ajá. Pero esto no es familiar, ¿no? No es... No. Sí, pero... Es como una venganza. La venganza de Grey se llama. La venganza de Grey. Ajá. Como pensando, eres un pendejo. Haz de cuenta. Ahora sí. Tú lo... Exactamente. Perfecto, bien. Muy bien, vamos con la que sigue. Imagínate... Ay, no, ya me está dando desconfianza. ¿Cómo crees? Esta foto es de... ¿No has visto a un inspector? Sí. Haz de cuenta, eres el detective y estás buscando pistas. Y voltea tu cara un poquito para acá y así como diciendo, ¡Oh, qué chiquita pista! ¡Perfecto! Vamos con la que sigue. Y estás bailando acá bien sexy. ¿No traes un billete, Villalpando? Acá te... ¿Qué estás insinuando? No, no, no. Así como que... Como que el señor... ¿Alguien se le perdió? Tú atrás. Como, ¿alguien se le perdió este billete? Ah, ¿qué? O sea, ¿a ti te gusta como que recrear escenas así como de... Son fotos bien raras, sí. Y tú bailas así como que... Así... Tú estás en tu recámara, nadie te está viendo. Y ahí te quedas parada. ¡Perfecto! Muy bien, Gato. Gracias, lo hiciste perfecto. Un fuerte aplauso para esta gran mujer, gran actriz. Ay, Marielisa, estás hecho un bombón. Y ahora te quiero invent... Te voy a invitar a un juego donde nos vamos a mostrar y a divertir. Eso no, suerte. Mi papá lo está viendo. No, pero no seas mal pensada. Se llama Te lo hundo y te mojas. ¡Oh, menos mal! No, pues ahora sí, ya no me alarmo. Y va a ser regresando aquí en Noches con Platanito. ¡Ahí, güey! Te has dado mucha importancia. Te has contado todo, es que ya no me aguantas. Que no entiendes por qué sigues en mi vida. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos con esta hermosura de Marielisa Camargo y estamos listos para jugar Te lo hundo y te mojas. Te lo hundo y te mojas, mojas. Y vamos a empezar con Marielisa. Bueno, elige una letra y un número. Mi reina, prepárate. Marielisa, ¿cuál? El... H... ¿H? Cuatro. H4. Un, dos, tres... ¡Nada! ¡No hay nada! No hay nada. ¡Apúntale ahí por un tache! No hubo nada. Es el turno de Platanito. ¿Estás lista, mi amor? Sí. Estoy lista para seguirse acá. No pasito. Ok, D... ¿D? Tres. Un, dos, tres... ¡Nada! ¡Nada, señor! Hasta el momento nadie se ha alojado. ¿Es el turno de Marielisa? Voy. Eh... Eh... Pues E. ¿Eh? ¿Cómo no? Eh... ¿Está diciendo la E? Eh... Uno. ¡E uno! ¡Sí! ¡Señores! ¡Y es de agüita! ¡Venga! ¡Pero es con hielo! ¡Ay, Dios mío! Con puritito hielo. La primerita. ¿Con hielo? Mal, empieza la semana para el que van a ahorcar. ¡Sí, le tocó con hielo! ¡En medio de bárbaro! ¡Claro! ¡Venga, plátano! ¡Arroz! 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 ¡Vas a ver, flaca, eh! Bueno, escútero, platanito, descúchate, por favor. Ok. Sí, pero está bien. F. 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 ¡Ay, F3! ¡F3! ¡F3! ¡Sí, señores! ¡Ay, cubeta con agua! ¡Ay, me soplaron! ¡No me soplaron! Esa al azar. Venga, es esa rojita que está ahí. F. Espérame, ¿3? F. Sí, 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 esa. ¡Ay, ay! ¡Con calor! ¡Aunque lo esté viendo tu papá! Cuando me hacía pipí en la cama, mi papá me castigaba bañándome con agua fría. Bueno, ¡3! ¡La capitana de ese barco se avienta en la cama! ¡Ay! ¡Ay, puedo decirlo, señor! No, 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 estamos en televisión, pero sí puedes elegir una letra y un número, ¿eh? ¡Ay, ok, 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 ok! Bueno, échate una. No, no, pues ya, ya, y, 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 5. Y, 5. ¡Ay! ¡Nada! ¡No, no hay nada! Es el turno de platanito. ¡Aaah! 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 ¡Cuatro! Dijo, ¡a cuatro! ¡Un! ¡Ay, no es cierto! ¡Sí! ¡Sí, es cierto, señoras y señores! ¡Ay, ay, no! Es una cubeta y está repleta de puro hielo. ¡Sí, ya lo dijo! ¡Ya hielo! ¡Ándale! ¡Ok! ¡Una! 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 ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡2, 1! ¡Ganando Platanito! ¡Hasta gananrito le dieron! ¡Y se está zorrando! ¡Ya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya lo va a decir rápidamente! ¡G3! 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 ¡Sí! ¡Señores y señores! ¡Aguita! ¡Pura Agüita! ¡Pura Agüita! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Hasta el momento estamos empatados! ¡Señores y señores! ¡Van empatados! El próximo que logre mojar a su rival va a ser el vencedor. Y es el turno de platanito. Venga, plátano. Plátano mojado. ¡E! 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 ¡E2! ¡Ay, no es cierto! ¡Nada! ¡Maltino! ¡Ah, no! ¡Verdad, verdad! ¡E2! ¡No tuvo nada! ¡Marielisa! ¿Qué? ¡Nada más un favor! ¡Dime! ¡No vayas a decir B2! ¡Por favor! ¡Porque esta la voy a usar ahorita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de...! ¿Por qué? ¡Si están empatados! ¡Ah! ¡Ahora sí castígalo! Voy. ¡Ojalá gane María Elisa! ¡G! ¡2! ¡G! ¡2! ¡Dijo G! ¡2! ¡G! ¡1! ¡2! ¡G! ¡1! ¡2! ¡Está desperdiciando! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Qué frío! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga plátano! ¡A! ¡A! ¡3! ¿A qué? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Sí! ¡Hilás! ¡Maria Elisa! ¡Te tocó cubeta! ¡Ay, Dios mío! ¿Fue legal? ¡Ah! ¿Fue legal? ¡Ay, no! ¡Please! ¡Sí! ¡Ya gané! ¡Es más! ¡Mientras echa su cubeta encima! ¡Me voy a solidarizar con ella! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Porque eres el ganador de este juego! ¡Una! ¡Juntos tú y yo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pero tú a mí, yo a ti! ¡Órale! ¡Los dos al mismo tiempo se la van a echar! ¡A la una! ¡Dice el público! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Sí! ¡El ganador es Platanito! ¡Bravo! ¡Amigos! ¡Esto fue Te lo hondo y te mojas! ¡Bien! ¡Muchísimas gracias a María Elisa! ¡Muchísimas gracias! ¡Que sigas triunfando! ¡Mucho éxito! ¡Te queremos mucho! ¡Y amigos! ¡Sigan con nosotros! ¡Que regresamos con Dora Madison! ¡Y mi amigo Iyay Bonilla! ¡Aquí en Noches con Platanito! ¡Adiós! Cuando creí morir O en verdad cuando nací Al verte aquí bonita ser Desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma ¡Y hoy tengo nueva vida! ¡Adiós! ¡Amigos! ¡Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito! ¿Qué tal la mojada, Villalpano? ¡Horrible! ¡Ay! ¡Yo me baño cada sábado! ¡Yo hasta mis calzones quedan congelados, Villalpano! Pero bueno, mis siguientes invitados son dos actores fabulosos. Ella viene de la serie Chicago Fire y él de la serie Unforgettable. ¡Démosle un fuerte aplauso a Dora Madison y a Iyay Bonilla! ¡Ay, wey! ¡Hola! ¡Hola, señores! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a Noches con Platanito! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Oh, ja! ¡Muy bien tu español! ¡Bienvenida! ¡Cuatro espacios! ¡Guau! ¡Ah, ¿de dónde estás? ¡Los en Texas! ¡¿Teñitas un hermano? ¿Esta no le gustaría saber? ¡No le gustaría saber! ¡Ah, ok! ¡Más de uno! ¡Bienvenida! Oye, sé que te está yendo muy bien en Chicago Fire, ¡ay, wey! ¡No, no, no! ¡Yo sé que en Chicago Fire aparte yo sé que apagan bastantes fuego. Sí, pero entre ustedes, porque hay unas escenas bien cachondas de amor, de besos. ¿Ya te tocó agarrar la manguera? Creo que todos sabemos la respuesta a eso. No, pero la del camión para apagar el incendio. Oh, sí, no, aún no he llegado. Oye, pero cuéntame, acaba de llegar un paramédico nuevo, galán, que pues sé que ahí andas echándole el ojito. A ver, cuéntanos un poquito de él. Oh, yeah, Steve McQueen. He's so handsome. ¿Y qué onda con él? ¿Qué te gusta de él? ¿Cómo da respiración de boca a boca? Yeah, I love how he resuscitates me. Sí. Um, and he saves me from falling in the shower. I, like, slipped and I fell into the shower that he was in, and then he saved me from falling. That was very nice. Oye, ¿qué sientes como actriz estar participando en una de las series más importantes que hay ahorita en Estados Unidos? Digo, la producción es impresionante, los efectos especiales son... Bueno, parece todo real. ¿Qué se siente? No, it's amazing. We're doing an action movie every week. You know, there's explosions and, you know, there's people falling off of buildings and catching each other and everything like that. So, it's a huge undertaking. I think, too, it made me kind of want to be an action person, you know, like an action hero. So, it was cool, but yeah, it's great being part of it. I mean, for the most part, like, the guys when they're doing big, like, crane things or if they're doing something really dangerous, they'll do those. But yeah, I had to whack this guy over the head this past episode. Like, I had like a baton, collapsible baton thing. I had to whack him across the head with it and they actually let me hit him. So, it's very fun. So, it's very fun. I'm from New York, from Brooklyn. Oye, y cuando llegaste a Los Angeles, totalmente diferente, el clima, la gente, las costumbres, la ciudad, totalmente diferente. Fue difícil llegar a tu primer casting, porque aquí mucha gente que se viene de actor, quiere buscar una oportunidad y es dificilísimo. ¿Cómo fue la oportunidad que se te dio a ti? For me, it was, when I first came to LA, it was a fantastic experience. I worked a lot as soon as I got here. But like any artist, like, you know, there are times in your career where you go through a dry spell. And it starts off as a couple of months, no auditions. It starts off as a year, no bookings. And I went about two and a half, almost three years without booking anything. And I went broke. And then I left. ¿Y qué hacías? I went back home to mommy. I was like, mommy, I'm hungry. Give me food, please. And she did. No, y lo más padre es que te caíste, te levantaste y mira ahora, estás en las grandes ligas, ahora con Unforgettable. Thank you. Aparte, sabes que me gusta de tu personaje, que eres el detective, pero como el detective chistoso, no? Todos los demás son serios y tú eres como el que lleva la parte de comedia, el divertido, Denny Padilla. Yeah, I like Denny. Denny is the kind of guy who plays the fool, you know? Like, there are cops that go out after you and they try to intimidate you to get you the truth. There are cops that try to strong-arm you and Denny is just gonna make fun of you. He's gonna crack a joke and he's gonna press your buttons to get you mad. And when you're mad, you mess up. And that to me speaks to his intelligence, which I love. So, getting to play a character that's on a serious drama as a comedian, it's fantastic. No! Oye, pues vamos a darle un fuerte aplauso para estos dos grandes actores. Gracias por estar en Noches con Platanito. Les deseamos mucha suerte, no se pierdan Unforgettable por A&E. ¡Ay, güey! Y bueno, es momento de comer y vamos a jugar Trenes que comer al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta en Noches con Platanito. Seguimos con Dora Madison, con I.J. Bonilla y estamos bien hambrientos y ya queremos jugar Trenes que comer. Y vamos a empezar el juego con Dora, las damas primero, lista. Ok. En cuanto pase el tren, colocas el globo ahí. Ahí va el tren. Ahí va a pasar el tren. ¡Wow! Y ahora, ahora, eso ya corrió por el primer rollito de sushi. Muy bien, sí, sí. Sin problemas el primer globo. Perfecto. Ahí está ya. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Súpera! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Dos rollitos! ¡Bueno, pero está empezando! Sí. Es el turno de I.J. Bien. ¿Entregamos el globo? ¡Cuando pase el tren, dos, 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 dos! ¡Ahora sí! Ahí corre. Y corre por el primer rollito de sushi. I.J. Sin problemas el primero, ¿cómo no? A toda velocidad va a pasar. Ahí lo vuelve a colocar. Y... ¡Corre, I.J.! ¡Corre, I.J.! El público está gritando. Ahí está. Lleva dos. Lleva dos. Lleva dos. Ahí viene cada vez más rápido el tren. ¡Ey! 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 El primer rollo de sushi. ¡Sin problemas! ¡Ahí viene! ¡Se está tardando! ¡Se está tardando! ¡Logra salvarlo! ¡Corre por el segundo rollo! ¡Ahí viene el tren! ¡Platanito corre! ¡Corre! ¡Corre, Platanito! ¡Eso! ¡Dos rollos! ¡Perfecto! ¡Y ahí está por el tercero! ¡Logrará llegar el payasito! ¡Ana, na, na, na! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Tan bien que ibas! ¡Hace el momento de estar empatados! ¡Sí, Jake y Platanito! Y es el turno de Dora. A ver si puede ganar esta oportunidad, Dora. ¡Dora! Vamos a ver a que pase el tren. Espera, espera. En cuanto pase el tren, colocas el globo. En cuanto veas el cabús que ya pasó, ahí ponemos el globo. Ahí lo puso ya. Le ganó un poquito de tiempo. Muy bien. Marinosamente. Y sí logró comerte el primero. ¡Bien! 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 ¡Lo salvó! ¡Bien! ¡Lo salvó muy bien! ¿Quién sabe cómo? ¡Lo dejó puesto! ¡Se hace momento lleva tres más! ¡Se está comiendo otro! ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? ¡Bien! Pero se cayó. ¡Bien! ¡Bien! Es el turno de EJ. A quien le entregamos el siguiente globo. Venga. Sí. El público le está apoyando. Espera y hasta abajo lo tienes que poner. Todo el globo hasta abajo. Corre por el primer rollito de cincy de esta banda. ¡Bravo! Con este llevamos cuatro. Muy bien sus problemas. Vuelve a correr vivamente. ¡Cuidado porque el tren ya se está acercando! ¡EJ! ¡Eso es! ¡Oh, muy bien! ¡Con estilo! ¿Qué pasó? ¡Qué agradecido! ¡Se emocionó! ¡Le ganaron las prisas! Tiró la mesa. Tengo oportunidad de ganar. Bueno, a ver si es cierto. A ver si no se queda de mojón. En cuanto pase el tren colocas el globo hasta abajo. Hasta el fondo. Ahí. Y sale Platanico rápidamente corriendo con todo y panza. A ver si logra salvar el globo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sin problemas! ¡Otro grande! Otro más que se le suma a su cuenta. Ahí corre nuevamente Platanico. ¡Ven! 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 ¡Sálvalo! ¡Eso! ¡Ahí lo salvó muy bien! ¡Muy bien! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven! 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 ¡Se rompió! ¡Es un idiota Villacano! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Pues te pesó la panza! ¡Yo gané! ¡Con siete! ¡La ganadora es Dora! ¡Dora la ganadora! Amigos, esto fue Trenes que comer. Muchísimas gracias a Dora. Gracias, I.J. Gracias por estar en Noches con Platanico. Y sigan con nosotros que regresamos con la música de Grupo Guato Consentido aquí en Noches con Platanito. ¡Adiós! Ya regresamos a Noches con Platanito. Oye, hoy ponía... Fíjate, Miguel Pano, teníamos oportunidad para ganar y de repente te doy chance. Órale, vas tú y por tu culpa perdí, Villalpano. Pero si yo ni tengo que tragar el sushi. Pues sí, pero se te fue el tren. No te lo comiste. Pura pendejada siempre haces tú, Villalpano. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!